En materia de los platicos que Nora Salinas nos confesó que tiene un año, todo un año, sin ver a su hijo y todo porque su ex, ella dice que se ha negado a llevarlo a las citas de convivencia que el juez ha pactado. Nora Salinas nos cuenta los detalles. Hace poco más de un año que Nora Salinas no ve a su hijo José Miguel, luego de que se dijo que el pequeño de 11 años la había acusado de no atenderlo, por lo que se habría ido a vivir con su padre a Querétaro. El proceso legal con su primer esposo continúa y esto fue lo que la actriz dijo en medio del festejo por su cumpleaños 39. No, el tema con mi hijo sigue muy complicado, incluso el juez dictó unas visitas este sábado y fui a Querétaro y no se presentaron, el papá no presentó al niño, entonces pues es muy triste ver que hay una orden de un juez y pues que no se presente, al señor le están diciendo presenta a tu hijo en tal lugar, a tal hora y pues no se presenta, entonces pues bueno vamos a esperar porque la ley se tiene que aplicar, para eso existen las leyes. Y es que nada habría hecho más feliz a la actriz en este día tan especial que poder abrazar a su hijo mayor, aunque sabe que el camino por recuperarlo aún es largo. Sí, por supuesto, claro que me hice mucha ilusión, porque ayer domingo también estuve ahí y tampoco se presentó, entonces van dos días que no lo presenta. Y mientras tanto pues yo estoy tranquila porque pues mi hijo sabrá que yo sí fui, que yo lo único que quiero es verlo y que quiero arreglar todo esto de la mejor manera y pues siempre acatando la ley, ¿no? A mí me dicen a las nueve en punto y estoy ocho y media, porque a la ley sí le tengo miedo, pero bueno, creo que de aquel lado no. Entonces pues vamos a esperar qué es lo que tienen que hacer, porque yo de eso no sé mucho, eso pues gracias a Dios existen los abogados, entonces ya ellos sabrán qué hacer. Es por eso que Nora Salinas trata de ser paciente y a pesar de la ausencia y la distancia, le envía un mensaje a su hijo José Miguel. Sobre todas las cosas en la justicia divina y yo sé que esto se va a arreglar tarde o temprano, pero como te digo, lo más importante es que yo eduqué a mi hijo, le di valores, le di todo mi amor y él sabe quién soy, él sabe quién soy y pues lo más importante es que el niño pues va a crecer y va a decir mi mamá siempre me estuvo buscando, mi mamá siempre luchó por verme, ¿no? Entonces las circunstancias sean unas o sean otras que no las vamos a mencionar para no meternos en rollos que no vienen al caso, simplemente pues es una entrevista de no pude ver a mi hijo, se dictó, no sé los nombres de estas cosas, pero la cosa es que le ordenaron al señor que presentara al niño, que yo me presentara y no se presentaron y bueno, pues esto seguirá. Informó Roy Ramírez. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole click a estos videos.